El citrato de magnesio es una forma de magnesio que se utiliza como suplemento nutricional para prevenir o tratar la deficiencia de este mineral. El magnesio es un elemento esencial para el funcionamiento de muchas enzimas y procesos celulares y tiene un papel importante en la regulación de la glucosa, la presión arterial, el ritmo cardíaco y la salud ósea. El citrato de magnesio tiene varios beneficios para las personas con diabetes, entre los que se encuentran que, mejora la sensibilidad a la insulina, el magnesio ayuda a que las células respondan mejor a la insulina, lo que facilita el transporte de la glucosa desde la sangre al interior de las células. Esto reduce el riesgo de hiperglucemia y sus complicaciones, como la neuropatía, la retinopatía o la nefropatía. Previene o reduce las calambres musculares, el magnesio es necesario para la contracción y relajación de los músculos y su deficiencia puede provocar espasmos, calambres o debilidad muscular. El citrato de magnesio puede aliviar estos síntomas y mejorar el rendimiento físico. Protege el sistema cardiovascular. El magnesio tiene un efecto vasodilatador, es decir, que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. Esto ayuda a reducir la presión arterial, el estrés oxidativo y la inflamación, factores que pueden dañar el corazón y las arterias. Además, el magnesio previene la formación de coágulos y arritmias cardíacas. Favorece el sueño y el estado de ánimo. El magnesio es un cofactor de la síntesis de melatonina, una hormona que regula el ciclo circadiano y promueve el sueño. También participa en la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o el GABA, que influyen en el estado de ánimo, la ansiedad y la depresión. El citrato de magnesio puede mejorar la calidad del sueño y el bienestar emocional. Fortalece los huesos y los dientes. El magnesio es un componente del tejido óseo y dental y contribuye a su formación y mantenimiento. El magnesio también ayuda a absorber el calcio y a prevenir su pérdida por la orina. El citrato de magnesio puede prevenir o tratar la osteoporosis, las fracturas y las caries. Apoya el sistema inmunitario. El magnesio es necesario para la activación y función de los glóbulos blancos, que son las células encargadas de defender al organismo de las infecciones. El magnesio también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que protegen a las células del daño causado por los radicales libres. El citrato de magnesio puede reforzar las defensas naturales y prevenir o combatir las enfermedades infecciosas. Mejora la función cognitiva. El magnesio interviene en la transmisión nerviosa, la plasticidad sináptica y la neurogénesis, procesos que están relacionados con el aprendizaje, la memoria y la atención. El magnesio también protege al cerebro del estrés, del envejecimiento y de las enfermedades neurodegenerativas. El citrato de magnesio puede mejorar las capacidades mentales y prevenir o retrasar el deterioro cognitivo. Regula el tránsito intestinal. El citrato de magnesio tiene un efecto laxante osmótico, es decir, que atrae agua al intestino y aumenta el volumen y la humedad de las heces. Esto facilita su eliminación y previene o trata el estreñimiento. El citrato de magnesio también puede mejorar la flora intestinal y prevenir o aliviar los trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable o la colitis ulcerosa. Previene los cálculos renales. El magnesio inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio, que son los responsables de la mayoría de los cálculos renales. El citrato de magnesio puede disolver o prevenir la aparición de estas piedras y evitar las complicaciones que pueden derivar de ellas, como la infección, el dolor o la obstrucción urinaria. Alivia los síntomas premenstruals. El magnesio modula la acción de las hormonas sexuales y reduce los niveles de prostaglandinas, sustancias que causan inflamación y dolor. El citrato de magnesio puede aliviar los síntomas premenstruals como el dolor de cabeza, el dolor abdominal, el hinchazón, la irritabilidad o la depresión. Previene las migrañas. El magnesio tiene un efecto preventivo y terapéutico sobre las migrañas, que son dolores de cabeza intensos y recurrentes que pueden estar acompañados de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz o al sonido. El magnesio actúa como un relajante muscular, un vasodilatador y un modulador de los neurotransmisores implicados en la migraña. El citrato de magnesio puede reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de los ataques de migraña. Ayuda a perder peso. El magnesio ayuda a regular el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y a controlar el apetito y la saciedad. El citrato de magnesio puede favorecer la quema de calorías, la reducción de la grasa corporal y la prevención o tratamiento del sobrepeso y la obesidad. El magnesio puede reducir la frecuencia, la reducción de las grasas y 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 las grasas. El magnesio puede reducir la frecuencia, la reducción de las grasas y las grasas y las grasas. El magnesio puede reducir la frecuencia, la reducción de las grasas y las grasas y las grasas. El magnesio puede reducir la frecuencia, la reducción de las grasas y las grasas y las grasas. El magnesio puede reducir la frecuencia, la reducción de los hidratos de carbono y las grasas y las grasas. Gracias por ver el video.